¡Hola amigos! ¡Buenos días! Y allá están mis príncipes La Tófico Y el Mario Mario, muestra tus pelos No me voy a peinar todavía Así que, buenos días Aquí están, mírenlas No, su hermana Luna, no hay manera de que la quiera ¿Qué le hiciste a mí? ¿Qué le hiciste? Sí, quiere salir Ahí va, se pone ahí en la puerta Para que yo la saque Mami, hace frío, mami Ahorita salimos Tengo sueño todavía Mario, sofá Y yo tengo mi cafecito ¿Dónde está mi café? ¡Y aquí está mi café! ¡Buenos días! Amigos, Sabrina está tocando el piano La voy a grabar a escondida ¿Qué? ¿Estás escuchando? ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quedó bien, quedó bien, quedó bien Quedó muy bien De todo con el otro espejo aquí, así Así, revisándolo todo Quedó perfecto, me gusta Miren amigo, voy a abrir una peluquería dentro de poco Me gusta Para quien se quiera poner en las manos mías Sí, pero vas a tardar dos horas por cada cliente Quiere decir que no te vas a tener mucha entrada A cinco horas, cinco clientes al día Exacto, vas a tener tres al día De nada Vas a trabajar Miren amigo, ahorita nos vamos a cambiar Nos vamos a quitar esta ropa porque está llena de pelo No, no, prueba tuya, yo ya probé, yo ya la probé con la cuchara A ver la opinión de Tati, ¿qué dice? Se te va a caer Se te hizo un puntico aquí de salsa Me falta azúcar Bueno, ahora sí, le pusimos más azúcar A la salsa Y aquí vinieron las glotonas ¿Cómo está? Amigo, porque no se va a caer ¿Cómo sabe? Los mojamos con esta galletica ¿Está buena? Estefanía, hay que haré galletica con salsa Como dicen ahí los amigos españoles Vamos a ver 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 qué dice Estefanía ¿Qué diamos si te piensan? Es bueno Es bueno Es bueno De tres a tres Yo me voy a tomar un café o un té y regreso Y después no puedo seguir editando Si no es la orillita Ustedes me ven aquí Y miren lo que sucede Miren esto que estoy No se puede parar de la silla Pero mira a quién se le mete allá atrás Ella busca también calor Calorcito Pero busca el culo mío Bueno amigos Hemos llegado al final del video Y espero que ustedes hayan pasado Un lindo fin de semana Porque de verdad Nosotros Este fue uno de los primeros fines de semana Que pasamos En familia Nos divertimos en familia Pudimos salir Hacia calorcito Es mal Eso sentía bien Todos nos sentíamos bien Y de verdad Hace mucho tiempo Que no nos sentíamos así Así que Hagan bien Y no miren aquí Ese era un programa en Venezuela Se llamaba Bienvenido Y era un actor Miguel Ángel Landa Que decía eso al final de su programa De ese Sí, él decía Bien amigos, amigos Eso es todo por esta noche Ha sido un verdadero placer Para trabajar con ustedes Y un millón de gracias Por estar con nosotros Así que Hagan bien Y no miren aquí Todas las noches Todas las noches lo decía NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Gracias por ver el video.